Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal de tu equipo Mi reacción al sorteo de hoy, de los emparejamientos en las semifinales de la Supercopa Nos toca el Real Madrid, siempre no estoy descubriendo la pólvora Un rival muy complicado, muy muy complicado Pero yo creo sinceramente que vamos a llegar a la final Estoy convencidísimo Partido que preveo que va a ser muy disputado Que se va a decidir en mínimos aspectos Si todo sirve por los derroteros que tiene que ir un partido de fútbol, claro Sin intervenciones ajenas a los futbolistas ¿Qué me parece a mi sorteo? Pues voy a ser un poco crítico Yo creo que se ha sorteado así en plan para que pueda existir un Real Madrid-Barcelona Sin ninguna duda, porque la predisposición es esa Porque se da por hecho que el Barcelona va a eliminar a la Real Y que el Real Madrid va a eliminar al Atleti Y la final va a ser lo que a casi todo el mundo le gustaría Un Real Madrid-Barcelona Pero para mí, vamos, eso no va a ser así Yo lo dije mucho antes del sorteo y tal, hace tiempo ya Que la final de la Supercopa va a ser Atleti-Real Sociedad Sin ninguna duda, además El que estoy convencido Tengo ese presentimiento Y creo que va a ser así La verdad que me parece un poco que sea así Porque parece que como que todo el mundo desea un Madrid-Barcelona Pero quiero hacer otra crítica más Que hay más equipos, no solamente el Real Madrid-Barcelona Hay otros equipos que pueden ser igual de emocionantes o más que un Madrid-Barcelona Así que sin más, esta es mi opinión De lo que ha sido el sorteo Y nada Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!